Hola que tal, se han vuelto aquí con otro video de Yu-Gi-Oh! Duel Links Y esta vez les traigo el deck de libro mágico, el deck de spellbooks Y bueno, primero antes que nada quería agradecerle a Will Memiche por prestarme otra vez su cuenta Muchísimas gracias Will Y bueno, ahora sí, vámonos al deck Estuve probando varias versiones ya que, bueno, mi estilo de juego es más beatdown Entonces lo primero que hice fue poner monstruos más poderosos Que sentía que se iban a ser muy útiles Pero al final vi que no eran tan útiles, casi nunca los convocaba Más que como una o dos veces los convoqué Pero sí, luego ya al final me decidí por esta versión Ya que creo que es la mejor De hecho es la misma versión que usaron en el torneo de Weekly Meta Creo que se llama, del canal de Duel Links Meta Entonces, sí, después de probarla un rato Entendí el por qué era la mejor versión Bueno, también porque probé la otra versión que yo estaba haciendo Entonces también entendí cuáles eran los defectos de la otra versión Y cuáles las mejoras de esta versión Y bueno, lo primero que nada es que necesitamos siempre empezar con Ya sea el mago del libro de magia Para poder acelerar nuestro deck O el libro de magia de los secretos También para poder acelerar nuestro deck Y así asegurarnos de tener varias cartas en nuestro cementerio De igual manera podemos usar esta al principio del duelo Ya que nada más seleccionas tres cartas de diferentes nombres Y nuestro oponente selecciona una de ellas Y ya nos puede agregar esa carta a nuestra mana Lo cual con eso ya tenemos una carta de magia en el cementerio Y bueno, desgraciadamente esta carta no se puede activar Al menos que no tengas ninguna carta de magia en el cementerio Pero gracias a que esta destierra las cartas Pues está muy bien Nada más que al desterrarlas Luego esta se va al cementerio Entonces ¿Cómo le vamos a hacer? Pues simplemente con esta carta Podemos regresar esa misma carta de juego rápido Para que así no tengamos ni una sola carta Y podamos usar nuestra segunda copia de esta O si nos sale después del primer turno O sea ya habiendo empezado mucho el duelo No sale, no hay problema Si la podemos usar Entonces va muy bien Y hace que el deck se equilibre un poco más Y bueno también De todas maneras Tenemos la habilidad de reiniciar Para poder iniciar sí o sí Con uno de estos tres magos O con el libro O con la biblioteca Así ya aseguramos Empezar a tener cartas de magia en nuestro cementerio Para luego ya poder usar Nuestro libro de magia del destino Y bueno Como cualquier otro deck de libros de magia También vamos a usar Dos libros de magia del poder Simplemente para aumentar nuestro ataque Y si nuestro monstruo logra destruir un monstruo Poder seguir robando cartas También un libro de magia de la eternidad Simplemente porque esta destierra nuestras cartas Entonces esta nos las regresará Y esta simplemente es como otro acelerador Ya que copia el efecto De una de nuestras cartas del cementerio Y la podemos volver a usar prácticamente O sea se tiramos esta Y usamos esta Y la volvemos a usar con esta Ya con eso ya nos aseguramos De tener tres cartas de magia En nuestro cementerio Y muy buenas Y bueno también Vamos a usar agujero de trampa Tradicionero Ya que no usamos ninguna carta de trampa Entonces agujero de trampa Tradicionero Es muy buena en este deck Y también especialmente Porque tenemos un monstruo muy débil Entonces si nuestro oponente nos convoca algo Simplemente usamos agujero de trampa Tradicionero Y bueno si nuestro oponente tiene dos monstruos Pues destruimos sus dos monstruos Y listo Seguimos teniendo a nuestros monstruos Nada más recuerden Con cuidado Ya que para activar muchas de estas cartas Necesitamos tener un lanzador de conjuros En el campo Entonces cuando uses esto Hay que tener cuidado Y bueno De una vez vamos a ir a las repeticiones Vamos a hacer repeticiones Debido a que ya estoy muy cansado Ya son prácticamente las 4 de la mañana Entonces Como me tardé mucho En ver Que es lo que servía Y que era lo que no servía del deck Pues si Estuve prueba y error Prueba de error Prueba de error De hecho muchos de mis duelos Los perdí Por errores míos Ya que este deck Si necesitas estar 100% Pensando Que es lo que vas a tirar al cementerio Y que es lo que vas a usar Y bueno Al principio van a ver Que voy a usar Otro deck Es el deck que estaba usando antes El que tiene las cartas de sacrificio De hecho aquí lo pueden ver Es El destructor Creo que se llama Y bueno También estaba usando Este del bufón Ya que pensaba que Pues al descartar un poco de cartas Me iba a ayudar Pero Lo que aprendí En estos duelos Fue que No El mismo deck Te descarta suficientes cartas No tienes tú Que estar descartando Con el bufón Lo único para lo que servía El bufón Más bien Era para convocar Otro monstruo Pero La verdad es que Casi nunca vas a hacer eso Así que no importa Yo aquí empecé con el bufón Simplemente Descarté una carta Para empezar Y empecé a atacar Dije Pues estos necesitan A fuerzas De otro monstruo Y ya tenía todo Así que La única forma Es que saque Otro monstruo Y pues tenía Agujero de trampa Este Tradicionero Convocó otro monstruo Pao Listo De hecho Agujero de trampa Tradicionero Es lo mejor Para enfrentarte A los engranajias A los Girja Así que si Yo ya empecé mi combo Pao 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 Saqué otro libro De esos Y puff Se rindió Digo Ella sabía de que No pues está muy difícil Por el hecho De que ya le había matado Sus dos engranajias Ya digo Aunque sacara Otro engranaje De todas maneras Iba a tener que Sobrevivir con él Entonces Era un poco difícil Que retomara el juego Ya después de eso Así que Eh Un juego sencillo Pero bueno Este no me acuerdo De contar Que me enfrenté Como fueron Varios duelos En lo que estaba aprendiendo A usar el deck Igual Este Todavía seguía Teniendo el destructor Convoco a este Me niega el efecto Muy bien hecho De hecho La mejor forma De contrarrestar A los libros de magia Es simplemente Quitándole Sus monstruos O sea Si puedes Este Por ejemplo A este negar el ataque El negar el efecto O Si puedes voltearlo Con una esclusa O algo así Es muy bueno Ya que con eso No pueden activar Sus cartas Entonces Es la mejor forma De contrarrestar A los Libros de magia Aquí No se que fue No se que fue Lo que hizo Si se fijan Tiró un Malicious Al cementerio Y bueno Yo pensé que iba a sacar Otro Malicious Usando el efecto De ese Malicious O Si ya lo tenía en la mano Lo iba a convocar Pero no Y bueno Aquí convocé a otro de estos Me lo vuelve a negar De todas maneras Yo ataco directamente Con él Y Como dije No se porque no convocó Otro Malicious Después me aseguré Que si tenían Los dos Malicious O no Si Tenía los dos Malicious No se que paso Pero bueno Ya Fue la persona No se que Que estaba pensando Pero bueno Y ahora me fue Contra un deck de Mako Aquí si Tuve que pensarle Bien lo que iba a hacer Por una situación Que dije Creo que necesito Activar esto Ya Si no Me puede ganar Por aquí ahorita lo van a ver Aquí empecé con las dos cartas De sacrificio Las tuve que regresar Porque no pude hacer nada Con ellas Y bueno Ahora si Ya tenía algo bueno Libro ofecía Acelerador Sacamos libro de poder Copiamos la carta Que acabo de tirar Le enseño la misma carta Que acabo de sacar Saco esa otra carta Y activo libro de poder Simplemente para ya tener Tres cartas de magia En el cementerio Y poder usar Mi libro del destino Uso libro del destino De una vez Dije Nada más tienes un monstruo Te lo quito Vámonos Regreso libro de poder Activo Otro de estos Primero activo esto Ya que necesito mostrar Otro libro Entonces muestro ese otro libro Saco otra carta Y aquí ya estoy preparado Ya no me necesito Una carta más Que es libro del poder Precisamente Ya estoy listo Para volver a usar El destino Ya le quité un poco De puntos Aquí El activa El océano legendario Aquí yo dije Sabes que Seguramente Es un deck Que depende nada más Del océano legendario O sea que tiene Varios monstruos De seis estrellas Entonces es muy probable Que no tenga Casi ni un solo monstruo De cuatro estrellas Así que De una vez Te lo quito Vámonos Te lo quito Y Pues si tiene otro monstruo De cuatro estrellas Que es otro Screech Lo dije No importa De dos maneras Ya tengo este monstruo Que lo sobrepasa Y por suerte saqué Libro de magia de secretos Saco otro libro Y listo Ya GG Más mil de ataque Bye Mi opinión Creo que fue Lo correcto El que le quitara Esa carta Porque estoy casi seguro Que tenía una carta De seis estrellas Bueno cinco estrellas Más bien Entonces iba a ser Un poco difícil Quitármela Si no hacía eso Así que lo mejor Lo mejor que se me ocurrió Fue quitarle esa carta Y listo Nada Pueda convocar Un monstruo de cuatro estrellas Y no No habría tanto problema Y bueno Ahora si Último duelo Ya no me acuerdo De que me enfrenté Y eso fue hace unos minutos El usa reiniciar Ok Ah si Son archidemonios Perfecto Aquí ya estoy usando La versión buena Como dije La versión buena Es más Para regresar cartas También Porque hay situaciones En las que Se te acaban las cartas Porque aceleras demasiado Tu deck Entonces se te acaban las cartas Esta se encarga De que no se te acaban las cartas Muy buena Aquí acelero De una vez Para poder ya tener La oportunidad De usar La fuerza La fuerza profesional Al destino Poco a ese De una vez Vámonos Te quito Del El campo Llamo a ese Aquí me equivoco Porque pienso Que puedo Regresar esta Pensando que tenía La otra carta de magia Pero no Y bueno Ya ni modo Dije Pues ya Vamos a correrla Así como vamos Ya tengo tres cartas Perfecto De todas maneras Dije ¿Sabes qué? Vamos a retirarlo Y perfecto Él ya usa su nido De bicho aguja Le quito la otra carta Regreso la otra Y listo Vámonos Aquí se lo debería haber puesto A esta Ya que es un efecto Permanente El de ella Ya Él me quita Y me destruye Problema De todas maneras Yo tengo A este precisamente Ya con esto Yo con esto ya dije Ya gané De todas maneras Por si las dudas Preparé Una de mis cartas Dije Ok Hago el combo De una vez Tengo una carta Con esta ya tengo Dos cartas Y al activar Esta ya tengo Tres cartas Ya está lista Esta por si tenía Un curivo Así que ya tenía Preparado En todo caso Que tuviera un curivo Y que pusiera otra cosa Pues de todas maneras Tenía para retirárselo Del juego Entonces Listo GG Pero bueno En verdad creo que Ese es el mejor deck El que está en pantalla Pero creo que es De los mejores Ya que se encarga De varios detalles Que pueden tener mal Los spellbooks Que es Una Quedarse sin cartas Ya que me pasó En un duelo Me quedé sin cartas Y bueno El monstruo La chava De la profecía Digo chava Pero creo que ni siquiera Si es mujer Ok La fuerza de la profecía Este Es la que se encarga De que Puedas sobrevivir Unos turnos más Y que puedas ganar Entonces es muy buena Tenerla Y bueno Aparte que hace Un poco más estable Al deck Ya que te permite Colocar también Esta carta Al poder regresar Cartas A tu deck Te permite poder usar Esta carta Un poco más factible Y que no se te quede Estancada Pero bueno Si a ti se te queda Estancada un poco Lo que puedes hacer Es quitarle Una copia de estas Y meterle otra copia De estas Y vas a ver que ya La única carta Que te quede No se te va a quedar Estancada casi nunca Pero bueno Por lo demás Creo que es esencial Casi todo Pero bueno Eso sería todo Por este video Muchas gracias Por verlo Recuerden darle like Si les gustó Y no olvides suscribirse al canal Así como compartir este video Porque si todavía les gustó Puede que a algunos de sus amigos También les guste Nos vemos en la próxima Bye Chau Gracias por ver el video.